Preparan un proyecto de remodelación de la Escuela Vicente Guerrero, considerada como una de las más antiguas de todo el Estado. El director de este plantel educativo de nivel primaria, Carlos Chan Herrera, señaló que tras las gestiones realizadas ante la Secretaría de Educación y Cultura, en días pasados recibieron la notificación sobre el visto bueno que se le dio al proyecto para remodelar esta escuela, que es una de las más antiguas de Quintana Roo y una a la que menos recursos se han destinado para su mantenimiento. Mire, precisamente esta semana llegaron unas personas de Chetumal porque se le ha hecho una solicitud al señor gobernador para remodelar gran parte de la escuela, ya que ella es una escuela de las más grandes y más viejas en la escuela, digo aquí en Cozumel, y pues no tiene hasta ahora de remodelación de nada. Entonces se hizo una solicitud y pues el señor gobernador ya aceptó y vinieron unas personas y van a remodelar lo que son las canchas, los baños, la pintura de la escuela, todo eso. Afortunadamente ya llegó las personas que van a hacer estos trabajos y nos dijeron que ya pronto ya van a empezar a trabajar con esto. El señor gobernador dijo que sí ya se va a trabajar con esto, estamos muy contentos porque nos van a apoyar de esta manera con todo lo que hay en la escuela. El director del plantel señaló que hace dos años se hizo un pequeño trabajo de mantenimiento y se cambió la explanada principal, sin embargo, fue una obra de mala calidad que al poco tiempo comenzó a deteriorarse, por lo que dijo, confían en que con la remodelación que se hará, se solucionarán todos estos problemas. Hace como dos años hicieron una, comenzaron unos trabajos, hicieron una gran parte de la cancha, pero fue un trabajo mal hecho porque se levantó, si ustedes pueden constatar, todo se levantó, todo se cayó. Entonces ahorita que llegaron esas personas, ya lo checaron y se va a volver a hacer el trabajo. Por último, IA pregunta expresa sobre acusaciones de padres de familia acerca del cobro de 50 pesos que presuntamente se hace en esta escuela para la compra de pintura y equipo de limpieza. Carlos Chan Herrera negó esta versión y pidió a los inconformes que antes de hacer este tipo de comentarios se acerquen a la dirección para averiguar, en caso de ser necesario, quién estaría lucrando con este tema, del que afirmó tajantemente que al menos ellos, como directivos, no han exigido un solo peso a los padres de familia. No, es una gran mentira, es una gran mentira. Nosotros no le pedimos ni un peso a ningún padre de familia. Ahora que si hay personas que dicen esas situaciones, creo que no sé de dónde sale eso, porque yo al menos como director, nunca un peso no le pido a los maestros y los maestros tampoco le piden nada a los padres de familia, en absoluto es una gran mentira. Efectivamente, yo no sé por qué se van a otros medios, si yo como director no nos han informado, si alguien está pidiendo algún cobro o algo, pues yo como director no lo sabemos, en la subdirección tampoco se sabe, en la dirección nada, nada. Entonces yo creo que eso son personas que uno quiere decir no tienen que hacer, entonces que se dediquen a hacer cosas que les corresponde para estar bien. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!